Es mi caballo Ay, discúlpeme jefe, discúlpeme No me fue una mala Está un poco feo agarrar caballos que no saben Sí No, estaba buscando el mío, pero mil disculpas, de verdad Nada, pero... No, claro, es que de repente estoy... Estoy así Hablando con ellas Y digo Se parece mucho a mi Thor No, es que no me malentienda La parte, sino que pensé que El caballo que yo tenía me lo habían chispeado Entonces iba a buscarlo Pero como vi que estaba aquí Lo iba a dejar amarrado por allá Y claro, has dicho No voy a hacer que me lo hayan hecho a mi vez No, no Discúlpeme, de verdad Entienda las tesituras, la verdad No, no, este, mil disculpas Amigo, no fue intencional Ni nada por el estilo No, si, eso espero, si eso espero Obviamente No sabría cuándo habrá en el establo Más o menos Eh... Marshall Dígame Eh... ¿Te has preparado un trabajito? ¿Cómo? Eh, te explico ¿Para qué necesita el estado? Para... ¿Necesita un caballo? ¿Necesita...? Eh, señor ¿Caballero? Necesita... Ahm... 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 Se, se, señor Lo hemos roto Cácerin Sí, suNado Sí, sí Creo, creo que lo hemos roto, eh Creo... Creo que lo hemos roto, eh Eh... 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 No dirán que soy mala persona, pero yo les escucho un poco bajo. No sé si es que tengo muy tapado el oído. Eh, pues puede ser, eh, porque... Es probable, que esto va gritando, de hecho. A ver, entonces, ¿qué estabas diciendo? ¿Cuánto tiempo lleva gritando? Vale. Si... ¿En qué tiempo abre el establo? Pues depende de lo que necesite. ¿Necesita comprar un caballo? Porque entonces, si me acompaña, está abierto, está abierto, obviamente. Henry, relájate. Henry. ¿Qué? Tenías trabajo que hacer. Hostia, tengo mucho trabajo que hacer, sí, pero... Pero, ¿qué necesitas? Henry, Henry, si tú se me encargo yo. Eh... Necesitaba un... otro caballito. ¿Tiene algo pensado? Y me han ofrecido un par de razas y me han dicho que... Ah, bueno, sí, ya he hablado con el establo de Blackwater, entonces... Entonces yo levanto las manos y me voy. Sí, sí. No pareces tú. Es que nosotros... Somos los de Valentin, pero si ya has hablado con el de Blackwater, ya... A lo mejor, pues, se va a casar y, bueno, y van a tener sus familias... Ustedes son los de Valentin. Sí, 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 sí. ¿No? Supongo. Y, bueno, a lo mejor sería abuelo en algún momento, en 10 años. Eh... Pues eso, que... Entonces... Me han caído 30 años encima. ¿Qué? ¿Qué? ¿Verdad? Eso. ¿Qué te pasa? No, entonces... Yo estaría angustiado, Sabián. Cualquier momento que esté disponible el establo, entonces yo me acerco y... A ver, yo a muy malas... A muy malas... A muy malas... Eh... Podemos hacer eso. Vamos a ir a por caballos, por cierto, Adam. Por que le vaya bien, mancha. Por si te apuntabas. No lo puedo decirte. Así que... Perdón, perdón. No, 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 muy bien. Yo estoy harto. Acérquese, vamos a ver. Podemos hacer eso, podemos hacer eso. Podemos ir a descansar ya, si no con gusto los acompañaría. Sí, sí, sí. Este señor tiene problemas, este... Tengo encargado un andaluz. No sé si me ayudan con el andaluz y... Espérame por ahí. Uno que es como rojizo, como color vino, ¿sabes? Sí, 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 sí. Bajaron cinco al pueblo, desde las colinas. Tengo un pedido ese. Tengo un pedido, un caballero. El caballero. Sí, 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 dime, dime. Hola. Hola, buenas. 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 Ah, Jacob. Le iba a preguntar algo, pero es que... Nada, lo estaba buscando. Sí, no te preocupes. ¿Pero por qué? ¿Cómo que? Végame. Es que no lo escuchaba muy bien. Sí, no se preocupe, no se preocupe. Pues lo he dicho. A ver, ¿usted ha hablado con los de Blackwater hace cuánto? Ya por... Lady Sheffield, Lady Sheffield. ¿Cómo, cómo? Ojalá Lady Sheffield. Lady Sheffield, la madre se le está saliendo. Es que mire, andaba... Me está liando ahí. Ni hao. Buenas. ¿Por qué a mí? Es que andaba buscando un caballo, ¿no? Pero me dicen que el establo de Blackwater está cerrado. Pero ya, a ver, ¿ha hablado ya con ellos o no? Es que entre establos, entre establos, nos solemos respetar los clientes, para que me entiendas. Es que me han dicho que usualmente los dueños que nos suelen estar muy... No, los dueños dejan los caballos un poco más baratos, me habían dicho. Sí, sí. Vale, pero... ¿Ha hablado usted con los del establo o otra persona aleatoria le ha dicho que se vende más baratos? Me ha dicho una persona aleatoria. Un conocido que hizo al llegar. Vale, pues entonces sí que puedo. Es que el problema es que entre establos no nos pensamos clientes, ¿sabes? Si hubiese hablado con los de Blackwater ya, pues... Estaría feo por mi parte. No sé si me entiendes. Ah, claro, no, sí, pero no me han dicho alguien del establo. Vale, vale, entonces sí, entonces sí. Una persona que de Blackwater la topeé. Hostia, hostia, creo que se ha puesto tenso a la cosa. Me ha dicho una persona de Blackwater que usualmente los dueños de establo son los que dejan más barato. Sí, pues no me han dicho a dónde comprar, solo me dijo que los dueños dejan más barato. Sí, sí, pues si quieres me acompaña. Nos hacen un poco de escolta Valentine y vamos a por ello. Listo, entonces yo lo acompaño. Sí. Tiene como... Vale. ¿No le importaría si voy atrás en su espalda? No, pero es que no me importará. No se preocupe. Pero antes de nada me... Tengo todo por aquí. Muy bien, vamos a Valentine antes. Vale, vale. Pero una cosa, entonces hablamos eso con Chilo. No, no, no. Que está la otra un poco ansiosa. No, bueno. Bueno, sí, bueno, no. Ahora te cuento. ¿Cómo es eso que... Perdón, me acabo de enterar. ¿Cómo es eso que ya cambio de pareja? Que no he cambiado de pareja. Bueno, lo he dicho. Me tengo que alejar un poco porque se conoce que mi caballo se ha puesto un poco tenso. ¿Esta grupa la lleva también los armenos de aquí? Listo, amigo. O si quieres lo acompaño por atrás con otro caballo. Sígame, sígame, sígame. Uy, Chilo. Uy, Chilo, te voy a matar. ¿Aló? ¿Cómo que te duele la chiquita? ¿Esto? ¿Cómo hago, Chilo? Tenemos un pedido. ¿Sabes que esta chaqueta también la tiene la gente de dejado? Ahora vuelvo. ¿La también, señorita? ¿Cómo? Vale. ¿Qué es el fin? Hola, Chilo. A que me haces un favor. ¿Qué? A que cojas tu caballo más lejos lo suficiente como para que mi caballo se canse. Y así lo puedo llamar de vuelta. Te quiero mucho. Vamos, furia. ¿Por qué tan feliz? Eh, larga historia. Muy buen trabajo. Es que, es que dejámoslo en que el señor borracho no ha tenido mejor idea que ver un caballo aleatorio. Vale, ya está. Ya, ya, yo creo que ya... Eh, ahí sí. Y se ha puesto nerviosa la yegua y no quería... ¿Sabes? Vale, pues voy para allá pues. Horas. Ah, buenas. ¿De dónde ha conseguido el caballo? ¿De dónde ha conseguido el caballo? No, no, que no... Ah, ¿es eso el suyo? Este es el chiquito que me... Que me dieron para no ir a pie en los ladrones. Ah. Pues... Si quiere... Si quiere venga... A ver, pero ¿cuánto dinero tiene? Vale. Vale, entonces sí que podemos hablar. Digo, no vaya a ser... No, no, no vaya a ser que no tenga... No, claro. Tampoco le voy a hacer perder tiempo. Vale, vale, vale. Pues, eh... Ya como que quiera. Si quiere ir en el mío, puede ir en el mío. Si quiere ir en ese, puede ir en ese. Me acompaño en el suyo porque no creo poder seguirle el ritmo, la verdad. Eh... Seguramente no, de hecho. Pasé muy rápido la cuadra buscando a mi caballo, la verdad. Vale, pues... Me rasqué mucho, es que... Que es que me corrió un poco deprisa. Básicamente, que me va muy bien el trabajo. Por eso. Ah, qué bueno. Ahí, ahí, déjalo ahí. También como para ayudarme a mi caballo voy a esperar otra semana, otro mes. Eh... De hecho... De hecho, si me... De hecho, creo que tengo uno que te gustaría. Ahora que lo pienso. ¿Cómo sabe? Porque me acuerdo de la descripción que me pidió. Ah, perfecto. Básicamente. Pues entonces prepárese para estar más alegre todavía. Pues perfecto, la verdad, porque contra más dinero, mejor. Amigo, pero... Pero viva el dinero. Sí, sí, que... Hay mucha... Al final el tema de los caballos te genera mucho gasto. Perfecto. No, el patrón ni trabaja. Pero... Sí, sí, posiblemente es de las personas que más trabajo suele hacer, muchas veces. ¿El patrón? Otra cosa es que se la vea, pero... Apúresme, hombre. Me remoto del día por un puto, eh, ¿no? Bueno, Dios mío. Eh, voy a... Sí, sí. Vaya, vaya y después hablamos de nuestros negocios. No te preocupes. Hombre, Henry, cuídate. Gracias. Buenas. Contigo tenis... No. Buen caballo. Oye, por algún casual, su hermano no estará por aquí, ¿verdad? No, ¿por qué? No, pues cuando lo... Cuando lo vea... Dígale que necesito hablar con él sobre un asunto. ¿Sobre qué asunto? Ah, no, es que tiene que ver con un asunto sobre... Sobre caballos y demás. Vale. Que... ¡Buah, vale! El tema está como raro. Así que no se preocupe. ¿Usted es el domador? De Valentine, sí. ¿Usted es el que ha domado a este caballo? Eh... Posiblemente. Eh, he domado mucho. En Blackwater sí que hay mucha gente. Yo se lo digo porque... Porque ahora se ha ido a dormir. Vale, vale, vale. Mañana se lo digo, ¿vale? ¿Cómo se llama usted? Eh, Henry. Henry, perfecto. Mañana se lo digo. Vale, de hecho... De hecho se... Le voy a dar una grata sorpresa. Dejé por ahí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto, pues sí, sí. Le avís a D. Vale, perfecto. Nada, que va a ir bien. Eh... Chicos, así como... ¿Sí? Que prácticamente voy a... A Valentine. Que tengo que ir a Valentine. Vale, vale, vale. Ahora vamos. Que le van a hacer un tecito. Vale, vale. Vale, es con caña, sí, eso. Vale, vale. Pues yo intentaré tardar poco, ¿vale? Vale, vale, vale. Ten mucho cuidado yo. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. ¿Por qué te tengo otro? Venga, recoguche. Vale, ahora sí. Ya he informado todo. Vámonos. ¿Tiene algún caballo así pensado o no tiene...? Sí, amigo. Dime. ¿Cómo sabía que no me ibas a dejar solo? Hombre. Vamos a ir por secundarias, de todos modos. Vale. Así que tú sígueme. Es lo que te decía. En fin. Sí. Es que el negocio va estos últimos días demasiado bien, te lo juro. ¿Sabes esa sensación de que todo va demasiado bien? Bueno. Tendréis que empezar a decirme gracias porque empecé a publicitarte. Oh, perfecto, pues. Muchas gracias. Nada, nada. Lo que hace un amigo. Porque ya te digo, entre ayer y hoy habré hecho mucho. Dejámoslo ahí. Yo estoy a punto de tener lo que quiero. Escúchame. Para que te hagas la idea, lo suficiente como para comprar un carro mato. Pues yo estoy a punto de tener lo que estaba... El que me comentaste. Sí, la tarjeta. Uh, interesante, interesante. Los primeros viajes espero estar yo, ¿verdad? Sí, no, no. Los primeros viajes van a ser yo, ¿verdad? No. Es por probar, ¿sabes? Es por ver... Todo. A ver si a lo largo del día de hoy me da tiempo a ir al oeste porque, joder. Ya quiero, te dejan. O por si acaso también me voy a preparar. Por si acaso con los lobos más que nada. Bueno, los lobos no me preocupan mucho. Con los lobos corres y ya, ya sabes. No, ya. El problema son los lobos. Sí, los otros. ¿Por qué crees que llevo estas pintas? No, sí lo sé, sí lo sé. Ah, por cierto, ¿te acuerdas de lo que está pasando con estos zopincos? Se les va a acabar ya, ¿eh? ¿Tan rápido? Ya no tienen escondites. ¿Los habéis encontrado todos o qué? Sí, sí, y creo que nos han visto buscarlos y... Jajajajaja. Ah, un poco de miedo en venas siempre viene bien. Vale, sigue recto. Sí, sí, lo sé, lo sé. Tú estás usando los caminos de carreta, tecno. Ajá. Y haces bien. También es que me viene bien mejor y está bien. Los de carreta y... Y no voy nunca por el mismo. No, ya haces como yo, tecno. Antes... Antes fui por la casa de Curtis. Uh. Eh, cae. No he dicho nada. Pero bueno. Vale, creo que vaya todo bien. No va a ganar. Vale, ahora cruzamos el río. Chup. Así puedo quitar, por el amor de Dios. Tenía la cacata semi-inflamada. Sí. Pero ya está. Ya está bien. Vamos a estar preparados porque... Ya sabes. No. Aparte que los repuestos de los series fue que... Pues todo está ahí, está moviéndose. Sí. Moviéndose. De momento no han hecho nada. Pero claro, ahora que lo que pasa es que vamos a ir. ¿Ya? Ya es el primer caso. Vale. Creo que a partir de ahora podemos ir campo a través. Sí. Podemos ir campo a través. Vale. Así evitamos... Eh... Los... Los... Cruces y demás. O al menos alguno de ellos. Ya, bueno. Pero no son tantos y todos. De hecho, por aquí casi nadie suele ir nunca. Ni siquiera yo. Por esto son por los que voy cuando... Cuando no quiero que la gente me... Me siga demasiado, para que me entiendas. Joder, ¿por qué pensamos tan igual? Porque vamos trabajando juntos más 10 años. Sí. Sí, ya. Ah, que acuerdo, sí. Vale. Eh... Está pendiente por si ves un caballo negro y otro blanco, pero... No, ya sé quiénes son. Son los mismos, de hecho. ¿Ah, sí? Sí, porque ya les hemos pillado todo su caballo. ¿Les conozco? No. No suelen asomar mucho la cabeza, eh. Vale. No, lo digo porque yo he tenido muchos clientes, por eso te pregunto. No, en estos ves y están asomando más cabezas. Sí, pero como yo no... Una de las cosas que tengo es que... El registro es relativo, para que me entiendas. No, ya, pero bueno. Me interesa no soltarme a mí. Eso, eso que quede entre nosotros que a lo mejor la...